Señoras y señores, compañeros, compañeras de la prensa, bienvenidas a la conferencia de prensa de postpartido. Profesor Guillermo Almada, director técnico del equipo de los Tuzos del Pachuca. Vamos con Fox Sports, por favor. Muchas gracias, Jabel. Profesor, buenas noches. Gusto en saludarlo, René Trejo de Fox Sports. ¿Qué se hizo en el medio tiempo para ver a ese Pachuca, que yo creo que ha sido el mejor segundo tiempo de este semestre? ¿Cómo lo ve y cómo apreció el segundo tiempo de su equipo? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Lo primero que queremos dedicarle un poco al triunfo a Martín Pelay, que está viviendo un momento y un trance muy amargo con la pérdida de su papá. Que lo acompañamos todos y, bueno, queremos estar cerca de él por esta situación que siempre es difícil cuando nos toca vivir. Y a mí me tocó en otro momento. Así que dedicarle un poco el triunfo a él, por el gran ser humano que es, y acompañarlo en este momento doloroso a él y a su familia. Y bueno, el partido estuvo dentro de los canales que nosotros pensábamos que se podía dar, que iba a ser muy intenso. Nosotros tratamos de tener la iniciativa desde el comienzo. Santos tiene, creo que Santos dignifica muchísimo nuestra victoria por lo difícil y complicado que fue. Nos costó en el primer tiempo sobre todo tener precisión por el buen trabajo que hizo Santos en bloquearnos a nuestros jugadores. Y bueno, tuvimos sobre el final del primer tiempo algunas situaciones, mejoramos, ya tuvimos más el control, creamos algunas situaciones. Y en el segundo tiempo, creo que sí, lo hicimos mucho mejor. Lo superamos prácticamente desde el inicio y, bueno, generamos las situaciones. Hicimos dos, podíamos haber hecho algunos más. Pero realmente me deja muy satisfecho porque, aparte, conozco la categoría de jugadores que tiene Santos, la disposición, la entrega que tienen. Y es un rival muy complicado, muy duro. Y bueno, estamos, logramos un triunfo que nos deja en una muy buena posición. ¿Qué tal, profesor Hugo Ramírez de TUDN? Bueno, ya son, aquí lo tenía, profe, hicieron seis goles en los primeros ocho juegos, en los últimos cuatro han sido diez, diez anotaciones precisamente del tema de ofensivo. ¿Qué tan importante es eso que lo hayan encontrado? Y una segunda, si me permite, ¿qué le dicen al tema de la afición, profesor? Porque llama mucho la atención que a pesar de que ha tenido un año, un muy buen año con usted, Armando, en específico este semestre, las entradas han sido, pues, no lo acorde a lo que un equipo que está compitiendo en los primeros lugares. ¿Hace falta que la afición se haga presente en el estadio? Es decir, se apoya, pero que se haga presente más en el estadio. Bueno, creo que es una situación que están viviendo todos los clubes, no solo de Pachuca, ¿no? Después de la pandemia, la gente está con temor, problemas económicos para pagar una entrada, bueno, una cantidad de situaciones que nos ha afectado a nosotros y a todos los clubes. Obviamente que siempre es mucho más motivante jugar con mucha más gente. Pero bueno, en definitiva, lo que nosotros tenemos que transmitir es de adentro hacia afuera para que la gente venga y lo estamos haciendo prácticamente desde el inicio, ¿no? Así que es más para hacer un estudio más profundo porque, no sé, Atlas, que por ejemplo, es bicampeón, también lo ha respaldado poca gente y así ha sido una cantidad de clubes que previo a la pandemia prácticamente los estadios estaban llenos permanentemente, ¿no? No sé si tendrá algo que ver porque no... o no. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir intentando llamar a la gente que venga, que nos acompañe, porque los muchachos se lo merecen. Y después, como dije, ¿no? Uno siempre... lo primero es tratar de ganar, generar situaciones, y nosotros siempre, más allá del resultado, hacemos un análisis profundo de todas las situaciones de juego, de las estadísticas nuestras y de la liga, y yo ya se los he dicho, ¿no? Nosotros, a pesar de tener un partido menos que Monterrey, éramos los dos equipos, pero no por lo dicho, por nosotros, ¿no? Son estadísticas que pasa la liga mexicana. Eran los que teníamos más situaciones de gol, los que rematábamos más al arco, y bueno, lo que nos faltó en los primeros partidos fue la efectividad, porque en definitiva los méritos no suben, lo que suben son el marcador. Y bueno, creo que hemos mejorado, pero todavía tenemos que seguir mejorando la efectividad, porque nos costó la final también. Y bueno, en definitiva, para mí, se abre un marco mucho mayor cuando vos generás más que el rival, no es determinante, pero te genera sensaciones distintas y te da más capacidad para ganar el partido, y obviamente, a pesar de que teníamos muy buenos definidores, nos costó en algún momento definir. No sé, Mazatlán, Puma, y bueno, no sé si me pongo a enumerar más partidos todavía. Así que, bueno, seguimos por esa línea que nos deja contentos, porque crear todas las situaciones que creamos es lo más difícil y más complicado del fútbol, porque tenés que sortear muchos obstáculos, y bueno, seguir mejorando la definición para que en definitiva tengamos más tranquilidad en los marcadores. Por acá, Sergio, bueno, de Claro Sports. Preguntarle en el tema específico de Kevin Álvarez, de Luis Chávez y de Eric Sánchez, ¿qué tanto les preocupa a ustedes el desgaste físico que han tenido a lo largo de este año, y qué tanto lo trabajan también debido a la carga que han tenido el torneo pasado, juegos de selección y lo que va de este torneo? Y también preguntar por Romario Ibarra, ¿a qué se debió su ausencia el día de hoy? Bueno, lamentablemente sí, están con muchos minutos, estamos tratando de generarle algún tipo de entrenamiento distinto que los compañeros, y teniendo muchísimas precauciones, muchísimo cuidado con ellos, porque en el caso de Luis Chávez, él no pudo hacer, no digo la pretemporada, porque no fue pretemporada, porque no nos dio el tiempo, el acondicionamiento que intentamos hacer, porque él para mejor le aquejó una lesión en ese momento que él se integró de la selección con nosotros, y no lo pudo hacer, y bueno, pero estamos teniendo mucho cuidado. Y el caso de Romario no es nada extraño, es muy competitiva la plantilla, y hoy estuvieron otros compañeros, y bueno, estamos esperando que él se ponga en forma, porque él también tuvo una lesión, que no pudo hacer el acondicionamiento, y está un poco viniendo de atrás por toda esa inactividad que tuvo al inicio. Por acá, profesor, buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. Desde el Castillo de ESPN. ¿Cómo ha notado la progresión de los refuerzos que llegaron para este torneo? Hoy vimos a la Chófis López hacer gol, la entrada de Paulino de la Fuente también en buena forma, y de Inestrosa. ¿Cómo ha notado la integración? ¿Qué tan avanzados están, sobre todo en el tema físico, que es tan importante en sus equipos? Bueno, la verdad, lo primero desde el punto de vista humano, se han integrado en forma espectacular, que para nosotros es un pilar muy grande, la convivencia, las exigencias, y el buen relacionamiento entre todos. Y ha sido espectacular, y han sido un aporte muy importante. Después generalmente no sucede, no sucede solo aquí, no sucede en equipos anteriores, siempre su adaptación, ponerse a rueda de los que ya vienen con más tiempo que nosotros, que les cuesta seis meses. Por más que han entrenado muy bien, la Chófis, que fue el último en sumarse, ha hecho dobles y triples horarios, pero seguramente lo mejor desde el punto de vista físico de ellos, lo vamos a ver el año que viene, por eso lo estamos llevando de a poco, y han sido un aporte muy importante cuando les ha tocado entrar los tres, tanto Marino, Paulino y la Chófis. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos, porque se nos venían partidos muy complicados y duros, y vamos a apelar a todos seguramente en esta vorágine que tenemos de partidos, que seguramente algunos dejaremos descansar. Muy bien, vamos a nuestros compañeros y compañeras del Zoom. Orlando Castelán, si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Orlando, buenas tardes, noches. Gracias, Javier. Buenas tardes, profe, de la salud informativo de los Cortes. Profe, hoy, ¿con qué se va, con qué se queda para lo que viene el partido ante el pueblo, la privada que no ha perdido los últimos partidos, los últimos partidos, ¿qué tan complicado también pase ese partido para ustedes a media semana? Orlando, un gusto, ¿cómo te va? Muy complicado, tanto más complicado que el día de hoy, porque tienen la necesidad de ganar, es un equipo con mucha intensidad, igual que nosotros, y bueno, ellos van a tener prácticamente una semana para descansar, nosotros tres o cuatro días, así que un rival muy complicado, también por lo que hace, por lo que ha hecho Larcamón, que ha hecho una gran campaña con el equipo. Así que ya estamos pensando en la recuperación, estamos pensando en ese partido, y bueno, apuntar todas las baterías en la recuperación, como dije anteriormente, y el partido de hoy nos dejó muy satisfechos, ¿no? El rival que tuvimos enfrente, porque insisto, ustedes saben que conozco a su gran mayoría de jugadores, después tuvo aportes muy importantes desde el punto de vista individual, como Brunetta, Suárez, Preciado, y algunos más que me estoy olvidando. Y bueno, nos deja sensaciones muy positivas, y bueno, felicitar a los futbolistas por el esfuerzo y por esta continuidad de partidos que hemos tenido, que siempre es complicado. Pero estamos en el camino, y hay que seguir intentando mejorar algunas circunstancias del juego y seguir enchufados para lo que viene, que como dije, es Puebla, que va a ser muy complicado y muy duro. Muy bien, última pregunta, por favor, TVC Quedalgo. Gracias, Javier. Bueno, es una victoria como todas las otras, realmente tengo un agradecimiento muy grande por Santos, tuve tres años, tengo muchos amigos, hablo permanentemente con mucha gente de la institución, fue el que me abrió las puertas del fútbol mexicano. Así que, nada, sé los jugadores lo que sufren cuando reciben una derrota, y bueno, siempre me pongo más del lado de los jugadores que tuve antes que de los que estoy ahora, porque hoy quizás estén disfrutando del sabor del triunfo y sufriendo un poco de la derrota. Y vuelvo a insistir, son tres años maravillosos y me trataron de maravilla el club, la institución, los jugadores, el staff, bueno, todos prácticamente desde el primero hasta el último. Así que tenemos que hablar de agradecimiento. Y bueno, después de los futbolistas que están en un gran nivel, lo han demostrado partido a partido, pero bueno, que lleva el análisis de quienes van a estar el Tata, y bueno, indudablemente esa respuesta la tendría que responder para nosotros, son grandes figuras, han elevado muchísimo sus rendimientos desde que llegamos, y pienso que es muy merecida sus citaciones, y bueno, las condiciones las tienen para poder pelear un lugar en el mundial. Muy bien, muchas gracias, profesor Guillermo Almada, director técnico del equipo de los dos. Muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras de la prensa. Pasen una excelente noche. Gracias.